¡Aleluya! Corazón no consiste en cantar bonito. ¡Aleluya! Si no me voy a dar uno, es un truco. ¡Aleluya! Mi alma te ama, Espíritu Santo. Alaba el Señor en esa parte. ¡Aleluya! Mi alma te bendice, Señor. ¡Aleluya! Y mi amor me hace acercar. Y su humildad me hace acercar. En mí, y si vendiera todo lo que tengo, a cambio a su amor, ¿qué pagarías? Porque su amor no se compra. Y ni se merece su amor y su regalo. Mi gracia se decide, porque su amor no se compra. Ni se merece su amor, es un regalo. Mi gracia se decide, y quiero conocer a Jesús. ¡Aleluya! Y yo quiero conocer a Jesús. ¡Aleluya! 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 Que te amares, el pastor en ti Me llames, y me llames Que te amares, el pastor en ti Me llames, y me llames Me llames, y me llames Que te amares, el pastor en ti Me llames, y me llames Que te amares, el pastor en ti Me llames, y me llames Que te amares, el pastor en ti Me llames, y me llames Que te amares, el pastor en ti Me llames, y me llames Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Es Jesús, es Jesús Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Es Jesús, es Jesús Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Es Jesús, es Jesús Y mi amor Y mi amor Y mi amor Que te amares Que te amares, el pastor en ti Me llames, y me llames Y me llames Y me llames Y me llames Al nombre de Cristo A su nombre Lo peces Y me llames Y me llames Amo 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 Bendito Del Señor Amo